La Ceremia de Salud de los Ríos La solución para mejorar la calidad del aire pasa por cada uno de nosotros, desde decisiones individuales como acciones colectivas e institucionales. La calidad del aire es una tarea que nos convoca a todos los ciudadanos que habitamos en Valdivia. Requiere de un esfuerzo mancomunado, requiere de esfuerzos articulados entre sector público y privado. Y es que la lucha por la calidad del aire se ha tornado un tema transversal. El riesgo que provoca en la salud respirar el material particulado de menor tamaño, denominado PM2,5, es totalmente serio. Aumenta el riesgo de enfermedades bronquiales y patologías cardiorespiratorias. Un verdadero riesgo para toda la familia que por si fuera poco pasa desapercibido por su diminuto tamaño, imperceptible a los humanos. La calidad del aire es algo fundamental para la salud de todos los valdivianos. Por tanto, frente a las situaciones de emergencia o a las situaciones de alerta ambiental producto de la contaminación en invierno, la primera tarea de los valdivianos es informarnos. Como municipalidad estamos construyendo la capital sustentable de Chile y también con el cuidado del medio ambiente. Por las características que tiene nuestra zona, una ciudad verde, una ciudad lluviosa. Pero estamos enfrentando un problema, que es la contaminación del aire producto de la cantidad de leña que consumimos al interior de nuestros hogares. Un trabajo serio que busca motivar a la ciudadanía a revisar en el sitio web y redes sociales de la Ceremia de Salud diariamente, para estar informado acerca de las restricciones y las precauciones que se deben tomar cuando los índices son más perjudiciales para nuestra salud. Desde la ciudad de Valdivia, región de los Ríos, Sebastián Díaz, Panorama 15.